a escribir ninguna unidad, entendemos que ya hay una unidad y si no es plenamente eficiente pues habrá que ponerla a trabajar para que lo sea. Muchas gracias, tiene la palabra el Partido Socialista. Sí, buenas noches. Presenta Cambiamos Villalba hoy una moción con la que el Grupo Municipal Socialista podemos coincidir en el análisis que hace sobre el mantenimiento y el estado del municipio sobre la necesidad de poner en marcha algunas iniciativas que mejoren esto, esta situación una situación que además el Grupo Municipal Socialista ya hemos traído a este pleno a través de mociones, de preguntas o incluso de ruegos, pero desde luego no coincidimos ni en las propuestas ni en las formas en las que cambiemos, pretende dar solución a esta situación del estado de nuestro municipio. La solución a nuestro entender no pasa ni por la creación de un nuevo departamento exclusivo para el mantenimiento de la ciudad, ni desde luego por la contratación de un nuevo ingeniero exclusivo tampoco para este departamento. Intentamos, como ha dicho el portavoz de Cambiamos incluir algunas propuestas a nuestro juicio en esta dirección, pero al final las propuestas que se han introducido son más de forma y de redacción que de fondo porque en la moción sigue sobrevolando la idea de la creación de este nuevo departamento y la contratación de un nuevo técnico que esté al frente de este departamento. Pero es que además no entendemos el empeño en esta contratación ni en la asignación de unas nuevas funciones a una nueva persona cuando estas funciones ya están asignadas a una de las personas de nuestra plantilla municipal. Probablemente sea algo que nosotros desconocemos, pero desde luego nos llama mucho la atención. Ha salido ya en este pleno. Es indudable que los ayuntamientos en general y en nuestro en particular requieren de un nuevo modelo organizativo más eficiente, más eficaz, que dé respuesta a las demandas de los ciudadanos y que responda también a las necesidades que el propio ayuntamiento tiene. Pero es que mirad, es que esto que hoy pide Cambiamos ya ha existido en este municipio cuando gobernaba el PSOE. Todo estaba centralizado en todas estas labores de mantenimiento tanto en lo referido a edificios municipales como al propio municipio, todo centralizado en una concejalía que denominábamos Concejalía de Obras y Servicios. Y esta estructura, bueno, pues con la llegada del Partido Popular se modificó porque ellos creían que otra forma o en otra estructura podía ser más útil o más eficaz. Hablan también en su moción de las necesidades que tenemos. Pero es que yo, señores de Cambiamos-Villalba, creo que vuelven a demostrar que desconocen ustedes nuestro ayuntamiento. La mayor parte de las necesidades que solicitan de control, de coordinación, de mantenimiento, de supervisión de proyectos, tanto de los propios como de los asignados y ejecutados por terceros, ya están regulados. Y, por supuesto, lo decía antes, quien tiene que realizar esas funciones está perfectamente delimitado y asignadas y recogidas en el documento que resultó cuando se hizo la VPT. Y establecido también el modus operandi en el que la brigada, que decía también el portavoz de Ciudadanos, tiene que actuar. También está. Otra cosa es si todo esto que ya existe y que está establecido está de la mejor manera como tiene que ser, si está hecho de la mejor forma, si es la manera más correcta de llevarlo a cabo o si es la manera más eficaz de ponerlo en práctica. Y de eso es de lo que yo creo que tenemos que hablar y eso es lo que la concejal del Partido Popular, en la comisión, nos decía que había cosas por hacer y yo en eso desde luego coincido que hay muchas cosas por hacer porque hay mucho que mejorar. Como digo, ya tenemos en nuestra plantilla una persona con esas funciones asignadas, que es el ingeniero técnico de obras públicas. Mire, ya en el año 2006, antes de que esta persona fuera ascendida y premiada, tenía entre sus funciones todas estas, que como me han pedido brevedad no las voy a leer, pero todas estas funciones que usted dice están aquí recogidas en su VPT. Por tanto, creo que asignar funciones a otra persona cuando ya una las tiene es cuando menos creo que no ha lugar. Cuando menos es injustificado. También coincidirán conmigo que es del todo innecesario la contratación de un nuevo ingeniero cuando ya existe en la plantilla municipal. Pero miren, hablábamos antes de vacantes. Incluso la vacante que existe en la plantilla municipal de un ingeniero tampoco se corresponde con las funciones que ustedes hacen mención en su moción porque es un ingeniero técnico que debería ir dedicado no a las funciones que usted menciona, sino, por ejemplo, a temas de licencia de obras, de control del urbanismo municipal. Por lo tanto, tampoco coinciden con las funciones a las que ustedes se referían. Por cierto, quiero aquí reivindicar una vez más del Grupo Municipal Socialista con esta vacante y con todas las otras que hay que deben cubrirse. Tenemos que intentar cubrirlas porque nuestra plantilla municipal no puede seguir descendiendo. Por tanto, como digo, nuestras propuestas y nuestras opciones pasan por otras medidas bien distintas. Miren, ya en el mes de abril presentábamos al Grupo Municipal Socialista una moción para denunciar la situación que a día de hoy creemos que hay algunas cosas que mejorar en la plantilla de personal. Hablábamos de falta de coordinación interáreas, de existencia de desajustes organizativos en algunas áreas también, de falta de control por parte de algunos responsables, de trabajadores que estaban ejerciendo funciones que no les correspondían. Yo sé que esto no le ha gustado mucho a la concejal de personal, pero yo creo que de todo esto hay que solucionarlo. Y solucionando eso se pondrá solución a muchas de las cosas que los compañeros de Cambiemos Villalba hacen en su moción, pero que desde luego lo hacen, yo creo, que de forma poco acertada. Termino. Como decía al principio, coincidimos en el análisis que se hace sobre el estado del mantenimiento del municipio y que requiere una solución urgente. Pero tal y como he explicado detalladamente, nuestras soluciones y nuestras propuestas y nuestras maneras de llevar a cabo esas propuestas no coinciden con las que Cambiemos Villalba presenta en su moción. Por tanto, el Grupo Municipal Socialista votará en contra. Muchas gracias. Tiene la palabra la concejal de personal. Gracias, presidenta. Señor Asunción, me sorprende que usted, que es el que trae la moción a este pleno, desconozca tantísimo el funcionamiento del ayuntamiento. El resto de los grupos han hecho una exposición que, bueno, yo lo que voy a hacer es insistir en lo que ellos ya han dicho, pero usted lo desconoce totalmente. Así que, posteriormente, más adelante, entraré en el fondo de los acuerdos, pero sí que quiero aclarar una serie de errores que, bueno, aunque no los ha leído aquí en el pleno, sí que estaban recogidos en su moción. Efectivamente, el mobiliario urbano, las luces, las calles, esos pequeños arreglos de baches de vaceras que hay que mantener y que hay que hacer a diario. Para eso hay un equipo, el que le han dicho, de la brigada, de 30 personas formado por encargado, capataces, ayudantes, oficiales, operarios, además de dos auxiliares administrativos y una persona que, además, espero que se incorpore pronto otra vez al ayuntamiento. Es una asesora y que hacía trabajos de coordinación también en ese área. Además, como ya le han dicho, hay un ingeniero de obras, ya existe un ingeniero de obras. Además, Deportes cuenta con 18 operarios también para el mantenimiento. Ya llevamos un grupo grande, no hace falta de momento hacer otro grupo. Un simple dato. En 2017 se ha invertido para esos pequeños arreglos de las calles, de baldosas, de bombillas, de pintura. Se ha invertido más de 300.000 euros desde el área de obras. Luego, cada área, el CIM, Educación, han hecho otras inversiones. Y la mano de obra está incluida porque la tenemos aquí, en la brigada, con las 30 personas. O sea, que 300.000 euros en hacer esos pequeños arreglos, yo creo que no está mal. Además, cuando es necesario, porque aunque es un personal muy cualificado, se lo puedo asegurar, que tenemos carpinteros, pintores, cerrajeros, mecánicos magníficos. Además, hay trabajos que no pueden realizar ellos, como por ejemplo lo que son las CUB, los suministros de luz de las calles, o las alarmas, los extintores, por ejemplo, el mantenimiento de las pistas deportivas, o incluso arreglos que hay que hacer en los colegios en verano. Pero también la brigada tiene la mala costumbre de coger vacaciones en verano. Les diremos que no lo hagan si quiere, pero a veces no es posible compatibilizar las vacaciones de los niños con los de los trabajadores y tenemos que contratar a empresas de fuera. Señora Martínez, qué mala suerte. ¿Ha ido usted a decir el mantenimiento de las calderas de los colegios? Pues tenemos. ¿Ha ido a decir? Es que podía haber dicho cualquier otro mantenimiento. Pues ese lo tenemos contratado. Le recuerdo, además, que el año pasado, a los presupuestos, trajimos doscientos cincuenta mil euros para hacer un contrato de mantenimiento de calderas y climatización de las dependencias municipales. Y ustedes, les recuerdo, votaron en contra. Este año no lo hemos puesto en los presupuestos, lo vamos a llevar a través del PIR o a través de, si es posible, del superávit, y así ustedes no nos podrán votar en contra y lo podemos sacar adelante siempre que los técnicos hagan el pliego de mantenimiento de calderas y climatización. Tenemos técnicos de industria en el ayuntamiento. Yo creo que todos tenemos un contrato de mantenimiento de calderas en casa. No creo que sea muy complicado. Voy a ver si nos dan alguna idea nueva en su segunda intervención, como le he dicho antes al señor Terrón. Y si no, pues veremos a ver cómo lo podemos organizar. Pero estoy segura de que nos da buenas ideas. Gracias. Tiene la palabra el Grupo Cambiemos Villalba. Gracias de nuevo. Bueno, como decía en mi anterior intervención, uno de los objetivos de esta moción era que la corporación reconociera la necesidad inaplazable de reforzar con más medios humanos el área de mantenimiento para que el ayuntamiento pudiera controlar que efectivamente se conserva los miren municipales, evitándose haber...